Hola Furgos de Tiñas, bienvenidos a Furgoneteros por el Mundo Este es el capítulo... ¿Qué capítulo es de Furgoneteros por el Mundo? ¿Es eso? ¿Quinto? Es el tercer El tercer capítulo de Furgoneteros por el Mundo Hoy tenemos un vídeo especial Porque no va a ser solamente Furgonetas Hoy tenemos en primicia ¡Una autocaravana! ¡Cappuccino! ¡Ay, qué bien! Y... De estos señores de aquí Que también son youtubers Y son una familia de cuatro Y nos van a enseñar su autocaravana Pues nada, bienvenidos y arrancamos o qué? Ya, pero ahora vamos a explicarles Que esto realmente es una performance en el espacio-tiempo Porque el vídeo original que vais a enviar a continuación Fue grabado en agosto Agosto del año 2021 Estamos en febrero del año 2022 Es posible que este vídeo lo suba dentro también del... Agosto de 2023 Que no sé cuándo lo subiré Cuando tendré tiempo de editarlo Pero que sepáis que esto es una performance en el espacio-tiempo Y que aquel día hice la introducción Pero hacía abierto En pantalón corto Y un poco más delgado Y igual también estoy más peinado que hoy Y ya está Y... Pero hacía bien No se escucha mal Entonces quedó ahí el vídeo Dijentes o no vale Y hoy que estamos juntos Dijentes o no vale Entonces pues ya si queréis ver cómo viaja esta familia de cuatro Con sus dos niños Y los motivos por qué han elegido Una autocaravana capuchina Para los que estáis buscando autocaravana Y tenéis niños Pues ya está Creo que os va a servir de ayuda Yo creo que no se puede empezar Vale, bueno, nos desplazamos en el tiempo agosto Nos vamos agosto Una, dos y tres Bueno, pues buenas a todos Yo soy Juanma El padre de familia Bienvenidos a nuestra autocaravana Y bueno, ¿qué contaros? Pues nosotros somos autocaravanistas Desde hace un año y dos meses Y la verdad es que estamos encantadísimos Así que estamos cumpliendo nuestro sueño Es lo que queríamos ya desde hace bastante Y así que ya hemos empezado con esta aventura Y bueno, deciros que nosotros compramos esta autocaravana Es una autocaravana Black Happy de la marca Yachty Line Es del año 2018 Tiene... es un motor mil... A ver, no lo sepa yo Es un motor 1600 con 130 caballos Citroën Es Blue HDI Dos mil 130 caballos Y nos está engañando Que no nos engañe Que nos diga la verdad Y nada, hay poco más que decir Es una cabina bastante básica Suele ser parecidas a las Fiat Sí Aire acondicionado En nuestro caso son radiocases sencillos ¿Qué tal va de potencia Los 130 caballos? La verdad es que A ver, para ir por la utopía Bastante bien No notamos ninguna carencia Es verdad que cuando ya coges algún puerto O cuando te metes por algún camino Un poquito más exigente Pues se nota esa falta un poquito de caballos Pero bueno Para lo que es viajar a un ritmo normal Tranquilo Suficiente Vale, pues... ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, a ver Una vez enseñada la cabina Que es lo básico del motor Es una autocaravana capuchina Así que se compone de cama alta O sea, cama en lo alto Y... Te describo el salón O me quedo de momento aquí Lo que quieras Lo que quieres Vale Es una autocaravana capuchina Que tiene cama arriba a lo alto Y es de siete plazas Lo que quiere decir Que podemos dormir dos En la cama capuchina El salón grande Podemos dormir otros dos más Tiene un salón pequeño En el que podría dormir otra persona más Es verdad que esta es un poquito más pequeña Creo que es unos 50 Así que tendría que ser pues un niño Y detrás de vosotros Tendréis Tenéis dos... Dos literas Durante la marcha Nosotros la cama La solemos llevar en alto Bueno Menos cuando hay que dormir La llevamos en alto Porque también cuando estamos por aquí Es mucho más cómodo Si tenemos que pasar Si tenemos que venir Da una sensación de mucha más amplitud Y más cómoda Y luego a la hora de dormir Simplemente es Bajarla Montar la escalera Y subir ya a dormir Muy sencilla Con claraboya Y tiene también una ventana Por ahí Por un lateral ¿No? Sí En esta parte de aquí Tenemos una claraboya Y una ventana Que da a la cama Luego a mitad de autocaravana Tenemos otra claraboya más Y prácticamente a la entrada Encima de lo que sería la cocina Tenemos otra Así que de iluminación Vamos bastante Bastante sobrados Una de las cosas principales Que nosotros más buscábamos Era Aparte de tener un doble salón Porque al tener dos peques Nos viene muy bien Que las sillas de ellos Siempre vayan montadas Entonces Luego a la hora de comer Podemos comer dos aquí Y dos aquí Y nos facilita muchísimo más el trabajo Porque no hay que andar montando Y desmontando Entonces Vista esta primera necesidad Que teníamos La segunda era tener Una nevera grande Somos una familia de cuatro Y la verdad es que Por espacio Necesitamos una nevera grande Y esto nos da Un servicio máximo Luego la cocina Pues es una cocina Bastante básica Una cocina de De tres fuegos La hacemos funcionar Con propano Y Su pila Pues fregadero Y nada Poco más que añadir Nosotros ya en su momento Ya le añadimos Un banco auxiliar Que nos hacía bastante falta Porque si os fijáis A la hora de trabajar En la cocina No había ningún espacio Bueno para trabajar Claro Aquí quedaba un triangulito Que con eso no hacíamos nada Entonces al montar esta mesa Nos ha quedado una cocina Bastante completa Tenemos Bueno A uno de los armarios Es que te lo explique este Que a ella le gusta más Pues yo soy Esther La mami de la familia Y bueno Como os ha estado enseñando Papi Estamos súper contentos Con nuestra autocaravana Y tiene detalles Que hemos ido perfeccionando Para acomodarla Y ajustarla A nuestras necesidades Como por ejemplo Mirad aquí dentro Estas baldas Que montamos Para poder aprovechar Más el espacio Y lo hemos hecho En todos los armarios Ya que estos armarios De aquí Son Los Los de papi Y el mío Así que Súper bien Porque nos da Muchísima más Opción Ahí tenemos Toallas Juegos de los nenes Y aquí pues Más cositas Cositas que vamos Utilizando en ruta Y demás Yo creo que es Súper importante Optimizar el espacio En estos sitios Tan pequeñitos Claro Que me vuelvo A ver el baño Bueno Ya viene la joya De la corona El baño La verdad es que Este baño Es bastante Uy cuánta luz Sí Tenemos una ventana Cosa que es fenomenal Porque en el momento De tener que ventilar Que se seque De la humedad De la ducha Es muchísimo mejor La verdad que sí Hemos puesto Una maderita Que quitamos A la hora de ducharnos Es de Ikea Y bueno Como lugares Tenemos para guardar Cosas debajo De la pila Y ese pequeño armarito Que bueno Función Nos hace Y fenomenal Sí, sí Para ducharnos Es esto Lo que utilizamos Lo sacamos Y ya tenemos La manguera lista Y tiene mampara Eso Y la mampara Aquí tiene A ver si No sé si lo puedes Ahí ves Sí Aquí Tiene este botón Y así Para ir en ruta Muy importante Siempre tiene que estar cerrado Si no hace ruido Claro Y va Y bueno Esto que es una tontería Pero que estos colgadores Vienen fenomenal Son detallitos Que ayudan A que sea todo más cómodo ¿Y estos catus? Bueno, bueno La decoración Esto mirad Todo con velcro Para que no se caiga nada Los cactus Claro, claro Y este hueco de aquí arriba Que en principio Está pensado Para poner un horno De hecho está ahí Toda la instalación Y todo Que por ahora lo utilizamos Pues de almacenaje Como papi no ha abierto La nevera Os la voy a enseñar Yo para que veáis Lo grande que es Súper grande Joder, es muy grande Esto yo Y luego además Mirad aquí Más Por si era poco Qué pasada Madre mía Qué pasada Y congelador No, mira Congelador y todo Es chiquitín Pero nos da para Joder Para guardar Así que Fenomenal para aguantar Muchos días fuera ¿Y esto lo trajo O lo hicisteis? Esto es de Ikea también Esto es de Ikea Con estos especieros Y como Puedes llenarlo Pero si no Como baila mucho Pues esto que lo utilizamos Mirad Esto es trucazo Esto lo ponemos aquí arriba Para que no Para que no raye el cristal Y luego Tenemos aquí Complementos Por todos los lados Entonces Esto sí que ves También es de Ikea Que es de tartas Y demás Porque tiene aquí Esta base Pero Nos viene genial Para Para hacer El apaño Y poder utilizarlo Para cortar encima Y esto Que también es de Ikea Mirad que genial idea Porque lo ponéis aquí Y cuando fregáis Ponéis las cosas Y todo va cayendo ahí Por ahí ¿Qué os parece? Sí señor ¿Eh? Y grazas De las mujeres más inteligentes Que yo conozco Apuntar truco Y luego todo bien recogidito Y esto sirve para hacer tope Aquí Espectacular ¿Eh? ¿Eh? Todos los detalles Aquí también Esta luz roja Va a explotar Esta luz roja es porque quedan cinco minutos Para que esto se autodestruya No Esto Es un fallo Que tiene El panel Y es simplemente Que te está diciendo Que el agua gris Está ya llena Pero no es cierto Porque en realidad Tenemos 100 litros De agua limpia Y 100 litros De luego agua gris Evidentemente Pero se ve que se ha quedado atascado Y es que muchas veces Simplemente por un pelo Que se haya quedado en el sensor Ya marca todo el tiempo esto Así que hay muchos autocaravanistas Que lo desconectan Para que no ocurra esto Porque suele ocurrir en todas Pero Ah pero Yo te lo decía broma Pero entonces Es una avería Claro ¿Y esto es propio de la marca? ¿O Pasa con estas marcas? Suele pasar en muchas autocaravanas Porque es un sensor Lo que detecta Que está lleno Si se ha quedado un pelo en el sensor Detecta que ya está ahí el agua Aunque sea un pelo Y por eso ocurre Aquí es el check base Que nos indica Que nos queda muy poca agua Y que tenemos que ir llenando 25% Si Nos indica que está A 12 voltios Está completamente La luz Tenemos Autonomía total Y Porque es de la cabina En el caso que estuviera enchufado Esto estaría también total Pero estaría con el motor Pero ahora como está con la placa solar Va ahí Si Si Vale Y en el momento en que lo enchufamos La luz a 200 voltios Pues se te enchufa aquí ¿Veis? Este es el El truma Que aquí nos detecta Para poner la calefacción El boiler Para el agua caliente Y bueno Pues todo Todo a gas ¿No? Sí, correcto A propano Correcto Muy bien Muy bien Espectacular Ay, falta la joya de la corona Espera Espera tu momento Esto no lo grabes Te voy a quitar la bolsa de compra La producción hecha Que queda un poco feucha ahí Y ahora Una cosa muy importante es El armario Tenemos un montón de almacenamiento Ya habéis visto que papi y yo Guardamos las cosas en alto Pero para las chaquetas Y la ropa de los peques Esto es vital Y mirad que super armario tenemos Tenemos pues todas las chaquetas Y estos cajones Que nos hacen una super función Están enganchados con velcro también a la pared Ah, claro Vale Y luego todas estas cajitas de Ikea Para las cositas más pequeñitas Y tener ahí de reserva Y... Claro, es que mi minicamper es como este armario Yo aquí podría dormir Cierto, cierto La verdad es que hay mucha diferencia De espacio Y de almacenamiento De una minicamper o camper A una autocaravana Y más una como esta Que es de 7 metros Que te da mucho juego también Sí, no, la verdad Es que a ver Puedo caminar hacia atrás Cuidado, eh Esto... Increíble Pues estas son las camas de los peques Litera De hecho Es una de las cosas que No me gustan Pero que tenemos que tener Porque ahora mismo Es preciso Porque tienen mucha diferencia de edad Cuatro años y medio Y dos años Y tienen necesidades diferentes Así que ahora mismo Esto es lo mejor Aunque Nos gustaría más una cama isla Y demás Pero bueno Esto es lo que ahora mismo Se nos acopla A nuestras necesidades Aquí duerme Noa Es de 70 Por 2 metros O sea que Es muy larga Lo que pasa que Bueno, pues eso Es más pequeñita Tiene aquí Para Poner aquí Tiene 3 puntos Para que no se caiga Correcto Y así no se cae En cambio La de abajo no tiene Y como la peque Es muy peque Pues tenemos esta barrera Para que no caiga Aquí ponemos la escalera Que la tenemos aquí Sí, sí, sí Y apañado Y sube por ahí el peque Con su ventana Correcto Con su ventana ambos Ahí también Sí, señor Todos con mosquitera Sí, señor La cama de mi minicamper Es como esta Sí No, más corta aún Tiene 1,90 Con suerte La verdad es que sí Joder Me podías alquilar ahí una Un trocico Una cama de esta Ay, Dios mío Uy Yo Cuando quieras Tiene semanita para vosotros Vale Pues está grabado, ¿eh? Bueno, chicos Pues A ver Explicar Quienes son los nómadas charlatanes Y de dónde venís Vuestros orígenes También No, nosotros De la barata De ¿De qué? Somos una familia De Valencia Y bueno No, de barata Y bueno Empezamos en el mundo En principio En el mundo camping Arrancamos con nuestra tienda Cuando éramos pareja No, pues nuestra tienda no Pues nuestra otra caravana Pero tú llegaste más tarde De ahí Pasamos a Bueno Estuvimos unos 3-4 años Con tienda 5 De ahí pasamos a una caravana Una caravana pequeñita De 4 por 2 metros Que restauramos Una Que tenía Tenía unos Tenía unos 35 años O 38 años La caravana Noa, por favor Noa, para un momento, cariño Que si no lo podemos acabar Venga, va Para que se quieren ir A dormir Que si nos va a hacer de noche No podremos ir al área Vale, eso Nada Y nada Y ya una vez Cuando llevamos unos 5 años De caravana Decidimos que Lo que nos apetecía Era esto Poder movernos Viajar, parar en cualquier sitio Dormir, comer Nuestra forma de viajar Era en autocaravana Encajaba de esta manera En caravana No era lo que queríamos Y nada Y aquí estamos La caravana no nos gustaba No cumplía los requisitos Que creíamos Que A ver, era más cómodo Que una tienda Pero no cumplía Con el poder ir viajando Y seguir viajando Igual hay gente Que sí que viaja en caravana Y lo hace así Pero bueno Nosotros no nos terminaba de cuadra Correcto Y solo faltó Que llegara el confinamiento Para estar metidos en casa Pegarle puertas a la cabeza Hacer cálculos Lanzarnos Decidirnos Y decir Pues venga va Manta el cuello Claro Y al final Cogiste esta autocaravana Que es de segunda mano ¿No? Del año 2018 Correcto De una flota de alquiler Y la verdad es que encantadísimos Estamos muy contentos Bueno Yo doy fe De que son una gente Normal y corriente Que no Simplemente eso Han hecho unos pocos de cálculos Y claro A ver A ellos han podido acceder a esta Hay gente que podrá acceder A otras viajes Y bueno Yo una minicamper Pero no Como yo os digo El momento es ahora Y no se puede esperar Al final La vida La vida es muy corta Y el mundo muy grande No se puede esperar Si quieres intentar hacer algo Evidentemente Cada uno dentro de sus posibilidades O lo que puedas Lo que estaba diciendo tú Tú tienes una Berlín Yo tengo una autocaravana Y habrá gente que tenga Que viaje en bicicleta Con unas alforjas Cada uno Viajar o disfrutar La vida Como crear Lo importante es disfrutarla Es querer y con ilusión Claro Eso es Pues nada Pues profusión Si alguien os quiere ver más Que os quede Y se queda con ganas ¿Dónde os puede mirar? Porque sois youtubers También Grabáis vuestro día a día En la autocaravana Y además En familia Nosotros somos los nomás Charlatanes Si no nos conocéis Pues eso Ya lo he dicho Conocernos Conocernos Darnos una oportunidad Y si luego os gustan nuestros vídeos Os suscribís Y os quedáis ¿Que no os gusta? Pues nos dejáis un comentario Y decís Pollo, chicos Que no nos gustan Que nos piramos con Fulgocelda Oye, que es compatible Estar en los dos sitios Si me grabas a mí Mientras hablo También estaría bien Se me está cansando la mano Nada Que es compatible Que se me cansa la mano Se me cansa la mano Ahí está, gracias ¿Vale? Quiero que te recupere Por favor Joder Es compatible Que podáis estar en los dos canales ¿Vale? YouTube lo permite ¿Estás haciendo zoom a la pantalla? YouTube permite Que Mira que le costamos ahora Acercaros Ahí, ahora Ah, porque igual son los dedos Espera Claro Joder Joder Que mierda Pues ya está Dejadme Un comentario Me ha pasado Vanessa Tío Dejadme un comentario Si os ha gustado Compartidlo El vídeo Y ya sabéis Que también En la descripción De este vídeo Tenéis enlace Para poder comprar El generador Blue Etty Que es uno de los mejores Generadores Que podemos encontrar En el mercado Te he enseñado Te he enseñado Mira, mira Un auténtico Generador Al acumulador De energía De la mejor empresa Guau Increíble Y funciona Mira, mira Mira cómo se mueve La flechita Joder Con inversor Y todo Pues nada Link en la descripción Publicidad gratuita La siguiente aventura O algo de ese Ya está Decirlo Espérate Vale esa Bueno Nos despedimos ya Chicho Que ya te estás Arrollando mucho A ver que no sale A ver que se está Estás trabajando Así Vale Vale ¿Estamos? ¿Estamos ativo papi? Sí Pues que nos despedimos ¿No chicos? Que ya está bien ¿No? Ya un vídeo Está quedado aseado el vídeo ¿No? Vale, vale Pues ya está eso Hasta aquí Fugo Celta Venga Hasta la próxima Adiós Venga Veterans Venga 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 Venga